Nani es shipiable de GMMTV y es que mis heridas él fue al evento junto a Dew y todo el mundo notó que ellos siguen teniendo ese gran vínculo y sobre todo muchos de los fans estaban super felices de ver a Dew y Nani juntos, ellos siempre interactuando, hablando, riéndose, pues si eso nos tenía felices. Nani otorgó una conferencia de prensa en donde dejó a más de una clown, es que cuando le preguntaron sobre Om, él mencionó que él tiene un cuerpo perfecto, dijo él tiene un cuerpo firme, su cabello es suave y terso, todo eso dijo Nani y pues si, los fans de un tiempo para acá han mencionado que Nani se hizo super amigo de Om en las grabaciones de Wednesday Club, por lo cual todos notaron que miren ustedes, incluso Nani sabe la definición del cuerpo de Om, dejándonos más que claro que todas vamos a prender una velita este diciembre para ver si vemos en una serie nueva a Om y Nani juntos, por lo que nosotros podemos seguir de clowns diciendo siempre juntos, nunca y juntos. Ahora hablemos de nuestro querido Bride y es que luego de haberlo visto junto a Golf en los MTVMA y algo que se hizo super tendencia, porque miren ustedes ver a dos guapesas ahí unidos y sobre todo apoyándose, pues es algo que todo el mundo enalteció. Pero si ustedes se preguntan que pasó con Wyn el día de hoy, él tuvo un evento para Hershey, en donde aparte de denotar su infinita visualidad, pues todos los fans se quedaron super clowns, porque notaron que no solamente Wyn estaba llevando una de las cadenas que Bride le regaló, sino también estaba llevando el reloj Pater Phillip, que tiene en juego con nuestro lobito, porque llevar todo lo que tienes con tu bro es cosa de bros, y pues miscelas por encima de que Bride está en Japón ocupado y ahí estaba exponiendo a Golf, mientras él estaba todo con su flow a más no poder, pues eso no significó que Bride iba a dejar de estar al pendiente de Wyn, literalmente. La publicación de Wyn fue la Ikea de la velocidad de la luz por nuestro lobito, dejando en claro que él siempre está al pendiente de él, y por lo cual nosotros podemos decir Together is better, así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora hablemos de nuestro querido Banky, y es que miscelas Moss le dedicó un post en su cuenta de Twitter, y básicamente él en su mención de cumpleaños le dijo ¡Feliz cumpleaños mi bebé, ya tienes 25! Espero que vayas a donde quiera que hayas soñado ir, y desde ahora en adelante deseo que todo sea un hermoso día para ti, y escúcheme en esta parte. Él dijo que lo ama y lo amará siempre, dijo te apoyaré también siempre este año y quiero ser la última persona en felicitarte por tu cumpleaños, y seré la última persona a partir de ahora para decirte feliz cumpleaños. Por el resto de palabras que nos quedan, lo haré de manera privada o de manera personal, hiciera un video donde estaba celebrando la Banky solamente él. Además de esto, publicó en todas sus redes sociales muchas imágenes en pareja con Bank, demostrando el gran vínculo que han creado a lo largo de estos años. Y pues la última imagen sin duda fue la más icónica, donde estaba él sentado junto a Banky, celebrando por enésima vez su cumpleaños. Y pues con esto nosotros estamos más que felices viendo el vínculo de Mosbang, y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora hablemos de Mile y Apo, y su evento del día de hoy, es que justamente luego de haber visto como Apo batió a Buzz, cuando él le dijo si podía competir con la belleza de P-Mile. Y pues básicamente Apo le dijo que de ninguna manera, todo el tiempo se va recalcando que Mile es la persona más guapa del universo, que su sonrisa hace del mundo un lugar más brillante y feliz. Y si eso nos tenía de clowns, quiero decirles que no fue todo. Cuando ellos estaban interactuando con los fans, chica que estaba con Apo, comenzó a decirle, Mile y Apo estemos juntos para siempre. Ella toda feliz, y Apo tomó el micrófono y le dijo, no solamente asintiendo con la cabeza, sino también le dijo textualmente, Solo quiero decirte que no hay un solo día en el que él y yo no estemos juntos. Misiela se confirmó lo que el CEO de Beyond Cloud dijo, que ellos dos siempre se la pasan juntos, van de aquí para allá y nunca se quieren separar, porque estar juntos es cosa de bros. Y pues hay que decir que por el lado de Apo desde ayer, todo el mundo notó que ellos son así inseparables. Y es que las miradas nunca nos mintieron en el evento de Dior, y lo que pasó justamente cuando estaban cenando, donde estaba Apo con el celular de Mile, Muchas personas comenzaron a refutar diciendo que ese no era el celular de Mile. Quiero decirles que de ninguna manera ese era el teléfono de Mile, y ahí se ve claramente que el teléfono de Apo era el blanco y el de Mile era el negro. Y el que le dio el teléfono era Mile, por lo cual todos los fans notaron que ellos están súper vinculados, están súper unidos. Y sobre todo durante toda la mención de ayer, los fans recalcaron una y otra vez que nadie le da el teléfono a otra persona, sino tienen plenas confianzas. Así pues ver cuán vinculados están es algo súper positivo. Además de que luego de irse a cenar, a ellos se los vio en las calles de Hong Kong, así saliendo juntos. Algo que nos recordó a lo que pasó en París, dejando en claro que Mile y Apo siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Pipi, y es que si ayer le andaba todo en modo drama diciéndole a Bilkin que a la próxima no se vaya solo, que lo lleve a él, que vayan de viaje juntos. Pues sobre eso justamente, Agarres, en el día de hoy él asistió a un evento, en donde le preguntaron si era verdad la cuota de videollamada que se tienen habitualmente BK y Pipi. Y él dijo que una vez al día siempre se llaman todos los días. Y cuando le preguntaron qué le ha dicho Bilkin en su viaje, él dijo que lo llamó específicamente porque tenía miedo de que los perros en donde está Bilkin lo terminen mordiendo. Y por lo cual le preguntaron si la cobertura era buena, y él dijo que no le importaba mucho eso. Sin embargo Bilkin ya lo había tranquilizado diciéndole que estaba bien, un poco de su horario de trabajo y cuándo va a regresar Bilkin de sus vacaciones. Él dijo que como es su espacio personal no lo quiere molestar demasiado, quiere que disfrute este tiempo. Y cuando la prensa le dijo entonces ya te mostró fotografías, Pipi mencionó que hizo algo mucho mejor que eso. Él mencionó que hicimos una videollamada y él me mostró el lugar en donde se está quedando, porque esas son las confianzas de Broz y no fue todo. Aquí le preguntaron si el 25 va a asistir a la ceremonia de graduación de Bilkin. Y él dijo que por supuesto que va a ir porque está muy feliz por Bilkin y sobre todo sabe que se graduó con honores. Y escuchen bien cómo va a ir preparado Pipi. Él dijo que no solamente tiene preparado un globo gigante para ir a verlo, sino también ha preparado letras, dibujos. Y cuando le preguntaron entonces cómo vas a llegar tú, dijo que contratará mil unidades de drones. Y se espera que él baje en uno de esos para sorprender a Bilkin. Porque me hiciera las Pipi todo icónico y detergente. Así que nosotros podemos decir Vika y Pipi duran mucho y siempre juntos. Ahora hablemos de Pavel y Poo y es que ustedes recuerdan esta mención de Pavel en su en vivo. Diciendo que ellos iban a tener un photoshoot, pues era una verdad. Ellos son la portada de Moevir y por lo cual salieron algunas imágenes y videos respecto a esto. Pero no solamente esto misielas, de hecho en el en vivo yo les dije que él estaba hablando de Poo. Diciendo que él no es nada inocente, que él siempre es súper bromista. Y sobre todo lo catalogó como un cachorrito, siempre cariñoso y siempre encima de él. Sobre esta mención específicamente, agarresen. Ustedes recuerdan este vestuario de Pavel como Babe en su serie. Pues muchas personas notaron que ese vestuario no era suyo. Ese vestuario era de su marido, literalmente era de Poo. Quien lo lució hace algún tiempo atrás y por lo cual los fans mencionaron que usar la ropa de tu marido es cosa de Pavel. Y pues sobre el carácter que tiene Poo, sin duda es súper dulce, es un chico súper gracioso. Y pues qué lindo que Pavel se refiera así de su bro. Y pues sin duda nosotros estamos súper clavos con la serie, con los artistas. Y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Vamos a terminar estas noticias hablando de Gen 4. Y es que justamente si ayer vimos cómo 4 salió a turistear en las calles de Japón con sus amigos Satan y Mark. Pues quiero decirles que salieron algunas botillos referentes al paseo. Pero el día de hoy fue el turno de Jem con Prom. Ellos salieron juntos a turistear por las calles. Y muchas personas enaltecieron la actitud de Prom ante esta situación en la que Jem está en silla de ruedas. Él no lo ha dejado en ningún momento. Lo sacó en la silla de ruedas para que vaya a turiste y no esté solo en el hotel. Y pues sí, de buenas a primeras nació una ship imaginaria, la de Jem con Prom. Porque se andan cuidando el uno al otro. Y sobre Gen 4 hay que decir que el día de hoy salió este clip correspondiente a un detrás de escena anterior. En donde miren ustedes, ahí estaba 4 con cara de pocos amigos cuando veía a Pooine andar toqueteando a Jem. Porque ponerte celoso y cuidar lo tuyo es cosa de bros. Así que siempre juntos, nunca y juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!